Autoridades de la Alcaldía de Managua hicieron el lanzamiento del programa Calles para el Pueblo 2023 en el barrio Vista Zolotlán del Distrito 7 de la capital. Programa de Calles para el Pueblo, una buena noticia, una mañana con mucha energía, con mucha vitalidad, sobre todo con mucha fe y con buena compañía, en compañía de toda la comunidad de Vista Zolotlán acá en el Distrito 7. Nosotros damos a conocer a todas las familias del municipio que nosotros ya arrancamos con el plan del programa Calles para el Pueblo. Para este año tenemos excelentes noticias, gracias a Dios. Vamos a estar atendiendo 880 cuadras en nuestro municipio. Eso significa un poco más de 100 cuadras por distrito. Imagínense ustedes qué maravilla. Las familias van a tener esa tranquilidad, sobre todo que estos proyectos son discutidos con las familias. La sabiduría emana de las familias, las prioridades que ellos hacen en cada uno de sus barrios. Así que nosotros, como vemos, venimos a supervisar el avance realmente, pero dando a conocer las cuadras que vamos a estar atendiendo, tanto en concreto hidráulico como en revestimiento asfáltico. En las diferentes modalidades vamos a estar atendiendo a nosotros. Son 105 barrios en este año, atendiendo a través del programa Calles para el Pueblo. Eso significa 108 proyectos y 880 cuadras para todo el municipio de Managua. Con una inversión un poco más de 2.331 millones de Córdoba, solo en el programa de Calles para el Pueblo. Acá en Vista del Solotrán nosotros estamos atendiendo 6 cuadras con concreto hidráulico, con una inversión un poco más de 5 millones de Córdoba. Pero quiero contarles que nosotros venimos atendiendo en este barrio, primeramente fue el drenaje. No podemos nosotros atender lo que es el revestimiento asfáltico o el elemento vial sin haber atendido lo que es el drenaje. Y en este caso nosotros también hicimos una inversión significativa y atendimos a esta familia. Que esto se convertía, esta calle, en calle cauce en época de invierno. Es por eso que tratamos nosotros de aprobar nuestro presupuesto de cada año antes de diciembre para poder licitar con tiempo y aprovechar el verano en atender proyectos como el programa Calles para el Pueblo, lo que es el drenaje pluvial y aquí nosotros trayéndole, gracias a Dios, buenas nuevas a las familias de nuestro municipio. En este barrio en su totalidad hasta el momento hemos invertido un poco más, casi 40 millones de Córdoba. 39, un poco más de 40 diría yo en este barrio que hemos atendido y vamos a seguir atendiendo la demanda de la población. Para Noticias 12, Gloria Campos.